Vale, estamos aquí. Si hay alguna pregunta, una crítica, una observación, hablamos un poco. Es la cosa mejor. No... no seate tímidi, como se dice. ¿Leyó los cuentos de Fontana Rosa, de fútbol? ¿Los cuentos de...? Un escritor argentino que se llama Fontana Rosa, de Rosario. No, leí Soriano, Osvaldo Soriano, era la primera chispa cuando empecé a escribir, era Osvaldo Soriano. Fontana Rosa no me recuerdo. Podría ser que haya tomado algo porque yo tomo cosas donde la busco, pero no me recuerdo Fontana Rosa. ¿Es un escritor argentino de fútbol? Sí, de Rosario. De Rosario. Es un humorista. Es un humorista. No, no lo conocéis. Léalo, por favor. Sí, lo... Lo leyeron. Lo va a identificar con la película. Ah, vale, vale. Gracias, gracias. Primero que nada, felicitaciones. Me encantó la película, me gustó muchísimo. La siento muy italiana y muy moderna al mismo tiempo y quería preguntarte por qué la decisión de blanco y negro. La decisión de blanco y negro es porque quería hacer algo un poco abstrato, no quería hacer algo sobre la corrupción en el fútbol o sobre la violencia en el fútbol. Y tampoco quería hacer una descripción sociológica de Cerdeña. El blanco y negro es un arma muy fuerte para distanciarse de las cosas que tú cuentas. Y para empatar, ¿no? También, para, digo, no marcar tanto como diferencias. Sí, hay una distancia. Es lo mismo motivo porque hacemos todo sin tiempo. Porque es una película que no hay una época precisa. Quería hacer algo abstrato, como una fábula. El lugar, claro, es Cerdeña, pero es una Cerdeña un poco como la Patagonia de Soriano. Es una Cerdeña un poco mítica, un poco un lugar del alma, más que un lugar del alma, más que un lugar de la realidad. Esa es la principal motivación. Tienes los actores también. Bueno, yo quería felicitar al que hacía de ciego, que estuvo bien bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me quiere hacer otra pregunta. ¿No? No, no se oye. Ah, mire, esa la tenemos guardada. Porque se la queremos regalar a Maradona cuando viene para itar. Soy un gran admirador de Maradona. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.